¿Cómo estás? Me duele un poco la pierna. ¿Solo un poco? Sí, de ahí estoy muy bien. Qué bueno. Qué bueno porque tenemos que hablar. Ay, no. Nos estuviste muy preocupados, Grace. ¿Por qué te escapaste? Mamá, ¿sabes por qué me escapé? Yo sé que extrañas mucho a Kevin, hijita. Mira, estuve pensando, si tú quieres podemos ir a visitarlo de cuando en cuando. ¿A Kevin? Pero no hay apuro, ¿ah? ¿Ah, no hay apuro? Bueno, pero hasta ayer era Kevin esto, Kevin lo otro, todo Kevin. Bueno, es que entendí que viajar hasta Ayacucho es muy peligroso, ¿no? Por lo de las deudas y eso. Es bien guapo ese chico, ¿no? ¿Qué chico? ¿Del vecino? Ah, ¿te parece? No me vas a decir que no te has dado cuenta que es muy guapo. ¿Qué? Mamá, ni se te ocurra pensar que a mí me va a gustar el chico que me atropelló. También a ti se te ocurren unas cosas. Bueno, yo decía. Y ahí, hijita. Te dejo, ¿sí? Solo te voy a pedir un favor, mi amor. La próxima vez que quieras escaparte... ¡Viva, Gisela! ¡Ay, mamá! Música 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 Música